Muy buenas a todos chicos, como están aquí y ahora comentando todo el canal de Genshin Impact En un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy estamos con la tercera parte del capítulo de la misión de las ateteras En la que anteriormente estábamos con Jinfei intentando solucionar unos problemas legales que tenía una chica Que había hecho un pequeño contrato con un tipo de vende minerales Así que vamos a estar continuando con las anteriores donde teníamos que irnos a hablar con Shitou Para que nos de información sobre algunos detalles Así que bueno, vamos a estar continuando y aquí vamos ¡Lláичa Godot! ¡Lláичa que se pertenece de una chica de ella! ¡Suscríbete a mi el otro! ¡Me lo hemos dicho que nos dé todo! ¡Pues no! No. ¡No! Aquí no viene ¡¿En serio! ¡Suscríbete a la chica de la chica que hay aquí! ¡¿Se te va a preguntar que una chica de una chica de la chica del capítulo de la chica que estaba aquí?! ¿Qurozzar? ¿Suscríbete a la chica que si teunden con el pertenimiento? Gracias por ver el video. Supongo que tendremos que usar la visión elemental, ¿no? 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 O puede que sí sabía, pero no quería gastar de más? No quería sacar algún provecho. ¿No? 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 Para confrontar al tipo. 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 Eisho. Ese tiempo. Para confrontar al tipo. Para confrontar al tipo. Para confrontar al tipo. Eisho. Y estos que recolectar. En las almas. Eisho. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Vale, ya conseguimos todo lo que la misión requería Hemos completado la misión Y ahora solo nos quedaría entrar a las reglas de tetera Pero eso lo haremos en el próximo video chicos Ya que este se alargó demasiado Estuvo muy interesante la historia, la verdad Yanfei, un personaje muy particular Muy interesante Muy divertido en lo personal Y bueno, esto es todo lo que quería mostrarles O prácticamente todo lo que necesitábamos hacer En este capítulo número 3 de momento Vamos a ver la de la Entrar a las reglas de tetera para el capítulo 4 Así que estén atentos Sin nada más que decir chicos, me despido Y nos veremos pronto Chao